Neymar mastica chicle al ritmo de su himno nacional, tarda 6 minutos y 15 segundos en tocar su primer balón pero por fin lo encuentran en un saque de banda y con 4 toques y sombrero incluido hace que la espera valga la pena. Acto seguido le esconde la pelota por 57 minutos a Rodrigo de Paul, le hace una faena al propio de Paul que no se preocupen ya se la cobrará, pero no tan rápido, aquí otra vez Neymar caracolea de Paul y luego le sigue escondiendo el balón mientras hace malabares con él. En una conducción Guido no logra pararlo ni colgándose de él y Messi mucho menos. Tras un pase largo Neymar asiste con el pecho a Richarlison y aquí juega de sutil taquil. Luego un tuya mía tenla te la presto a Caricia Lacón Casemiro. Filigranas aparte le pone medio gol a Richarlison con un gran pase filtrado. Era el gol del empate pero Emiliano Martínez no abrió. ¿Y qué tal este otro? Conducción en velocidad y pase perfecto al área que Paquetá no sabe cómo diabliños aprovechar. Y así fue toda la noche, Neymar le daba balones y el mago de Paquetá los convertía en sandías. La primera patada que recibe Neymar es cortesía de Leandro Paredes, su compañero en el PSG. Paredes quiere mucho a Ney y lo demuestra ofreciéndole sus tacos. Otra vez alzó la amarilla y Paredes trata de convencer al árbitro que su entrada fue con cariño. Su ex compañero en el Paris Saint Germain, Giovanni Lochelso, también le guarda mucho amor. Vean si no con cuánta dedicación calcula el momento exacto para compartirle su afilada halla. Y sí, otra gef cardamarilla acuenta el cliente frecuente brasileño al que le quema el dolor. Como con uno no suele ser suficiente, Argentina necesita pararlo entre dos. Y si tienen que bajarlo entre cuatro, pues entre cuatro le hacen montón. Normal que tras tantas patadas el short de Neymar quede como el del harapos morales y que su cara parezca la de una vaca después de desayunar. No ha empezado el segundo tiempo y ya se le desamarraron otra vez. Los rivales se rotan para darle cada uno un llegue a Neymar y el mismísimo Messi se une a la cacería. Hasta aquí hemos analizado únicamente las veces en que sí le pegan a Neymar, pero las patadas reales representan apenas la mitad de las que recibe. Luego están las imaginarias, que son las que más le duelen. Y luego en el récord Guinness del caradurismo le exige a Guntiel que no exagere una falta. Pana pone espalda a Di María y le reclama indignado por tirarse al suelo, como si juntos no hubieran practicado clavados sincronizados tantas mañanas en la alberca del Paris Saint Germain. Increíblemente, a diez minutos del final, Nicolás Otamendi sigue formado en la fila para darle un patadón. Y cuando al fin llega a su turno, lo aprovecha por todo lo alto. Otra amarilla bien ganada para la colección. Ya sobre el final del partido, Guido Rodríguez le deja Neymar un último souvenir argentino. Pero como dijimos, su lucha con Rodrigo de Paul merece un minuto aparte. Aquí podemos ver la cartera que le baja el mediocampista argentino luego de que Neymar intentara hacerle un túnel. Aquí la cámara de seguridad nos muestra el momento exacto en que de Paul deja sin reloj a Neymar. Y en esta otra le quita con pulcritud el celular cuando ya parecía vencido. Puesta la denuncia, la autoridad pide al ladrón que se moche con su parte y así todos tranquilos. A falta de gas lacrimógeno, Neymar se defiende con tremendo piquete de ojos. Pero no solo de juego limpio vive de Paul, y mucho menos en un Brasil argentino. Y así es como la velocidad de Neymar provoca una amarilla más, cero y van cuatro. Debería estar no aniversario de mi hermana. Al minuto 77 el juego se para por esa obligación contractual de quitarse y ponerse los zapatos en cada partido importante, en una más de sus clásicas publicidades sutiles. Pero hay que aguantarlo como es. De lo contrario, ¿quién si no él cobraría este tiro libre que por poco y acaba en el gol del empate? ¡Vamos, vamos, caralio! Neymar jugó bien pero no fue suficiente. Brasil perdió la Copa América en casa y ni modo de ponerse a llorar. Un poquito de agua extra, el truco perfecto para lágrimas más brillantes y llamativas. El pobre utilero lo persigue por toda la cancha para que ya se limpie esas lágrimas hasta que por fin lo encuentra. ¡Dame que me odio! Dionél Scaloni le pide que sea valiente. Chiche le dice que ya llegará su momento en el que gane un título importante con la selección. Vinicius le dice que él también llora tres veces al día y que no tiene nada de malo. Alisson pasaba por ahí y no le queda de otra más que hacerle caso. Alexandro y Militao le dicen que todo va a salir bien. Gabriel Jesús también lo chiquea. Ya, ya, Neymar, ya, ya, ya. Paredes ahora sí lo reconoce. Todos sus rivales ven ahora en Neymar al amigo de Messi. ¡A mí también me dolió, che! Se ríe lo Chelsea. Hasta que por fin emprende el camino que lo llevará a los brazos del amor de su vida. Y diríamos que este es el fin pero sólo es un nuevo comienzo. La próxima le toca a Lionel Messi.